Sánchez, portavoz de Facua, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Veo que no se fían ustedes. Bueno, de la banca poco nos podemos fiar. Lo que está claro es que el organismo que tiene que vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de competencia tiene que estar atento a los movimientos que se den en el sector. Nosotros estamos convencidos de que la banca, antes o después, va a repercutir el pago que tiene que hacer a partir de ahora, del impuesto de las hipotecas, a lo que pagamos los consumidores. No necesariamente todo lo tiene que repercutir a las hipotecas. Puede subir determinadas comisiones. Aquí se trata de que la banca tiene una cartera de productos, va a dejar de ganar X cientos de millones de euros al año y ahora puede retocar esa cartera de manera que suba algunas cosas, suba un poco las hipotecas. Tampoco tendría que subir muchísimo, por ejemplo, el tipo de interés de las hipotecas para recuperar lo que deja de ganar. No estamos hablando ni de subir un punto, ni de subir medio punto siquiera. No hace falta llegar a tanto. Los consumidores no tienen casi ni que darse cuenta. Otra cosa es que la práctica fuera concertada. Es decir, que una serie de entidades financieras se pusieran de acuerdo para hacer todas lo mismo, sería bastante burdo hacerlo así. Pero bueno, para eso tenemos una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para vigilar cómo se hace. Es decir, si los bancos pactasen una subida concertada, evidentemente eso se podría denunciar. Evidentemente se podría denunciar. Lo que no se puede denunciar es que suban las hipotecas. Unas una cantidad, otras otras. Hay libertad en el mercado para aplicar el tipo de interés que quieran o para retocar determinadas cuestiones que imponen al usuario, por ejemplo, para beneficiarse de la oferta estrella que lanza un banco. Siempre nos plantean la condición de vincularnos con la domiciliación de recibos, contratar allí el seguro de vida, el seguro de la vivienda. Bueno, ahora podrían imponer más condiciones, encarecer el seguro de la vivienda, pueden retocar ofertas para compensar lo que dejan de ganar sin que se estuvieran saltando con ello la ley. Insisto, no es ilegal encarecer las hipotecas. Lo que sería ilegal sería encarecerla todos a una, con la misma práctica, con la misma fórmula. Es bastante dudoso que vayan a hacerlo de una manera tan cutre, la verdad. Pero bueno, no está de más vigilar. Nosotros lo estamos haciendo y competencia tiene que hacer lo propio. ¿Qué le parece lo de la nueva autoridad que se va a poner en marcha el próximo año? Carlos Segovia, tú lo explicas hoy muy bien en el mundo. Claro, la nueva autoridad que tiene que controlar, digamos, este asunto, que es una iniciativa del gobierno, donde va a estar el Ministerio de Economía, el Banco de España, la CNMV, ¿cuándo se pone en marcha? ¿Cómo se pone en marcha? Pues todavía no hay ni proyecto de ley enviado a las Cortes. O sea, que estamos hablando de varios meses. O sea, muy avanzado 2019 para que esto empiece a funcionar además con cierta eficacia. Tiene con un presidente nombrado, con un equipo. Yo creo que realmente el partido ha empezado sin árbitro y, como dice el portavoz de Facua, pues la única vía es la comisión de competencia en una concertación que no se va a producir, yo creo, porque unos lo harán de una manera, otros subirán un poco, otros subirán mucho. Realmente yo creo que la banca tiene muchísimos instrumentos. He hablado con las agencias de rating. Me dice, mira, lo van a repercutir de mil maneras a lo largo del tiempo. Tienen muchas herramientas y es una batalla, yo creo que perdida. Y menos si no hay un árbitro hasta dentro de un año, vamos. Es una especie de nueva autoridad para proteger al consumidor de estos productos bancarios, de hipotecas. Rubén Sánchez, optimista, esperanzado con esta nueva autoridad. Bueno, hay que decir que la autoridad de protección al usuario financiero no es un invento del gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo anunció el anterior ministro de Economía del PP, tampoco era un invento del Partido Popular. Es una imposición de Bruselas, viene de una directiva comunitaria. Hay que crear esa autoridad. El problema es cómo se cree, qué competencias va a tener, si va a tener potestad sancionadora para intervenir ante fraudes que se den en el sector financiero, si sus resoluciones van a tener carácter vinculante. Es decir, yo como usuario denuncio un abuso y esa autoridad obliga al banco a cumplir la normativa bajo amenaza de sanción. Si no es así, va a ser otra de tantas figuras decorativas que tenemos en España en el ámbito de la pseudo-protección de los derechos de los usuarios de distintos sectores. Por eso, lo que le hemos pedido al gobierno es, primero, que tenga potestad sancionadora, que las resoluciones tengan carácter vinculante, a diferencia de lo que ocurre con las del Banco de España, y por otro lado, que tenga un cuerpo potente de técnicos, de inspectores, para poder de verdad atender a la multitud de denuncias, de reclamaciones que vamos a plantear los consumidores y sus organizaciones. No queremos otro elemento decorativo, queremos de verdad control del mercado, queremos que se le moleste a la banca cuando hace las cosas mal, que se tomen medidas contundentes cuando comete fraudes. Por cierto, ¿cómo valoran las manifestaciones, movilizaciones del sábado, bueno, frente al Supremo en Madrid, frente a otras instituciones de justicia en el resto de España? ¿Cómo las valoran? Bueno, en principio, la valoración sin duda positiva. Primero, hemos tenido una reacción de multitud de organizaciones ciudadanas, aquí no han sido solo partidos políticos, hemos sido muchas ONG, FACUA, sindicatos, organizaciones de afectados de distintas cuestiones, que han valorado que este es un problema global, que el fraude de las hipotecas y la reacción extraña del Supremo es algo a lo que había que dar respuesta en la calle, y ha habido miles de personas en toda España, en muchos pueblos incluso, donde han salido a movilizarse, el caso de Madrid con miles de personas, en Sevilla hubo alrededor de un millar de personas también, y en muchísimas ciudades de toda España. Hacemos una valoración positiva. Ojalá el presidente del Supremo y Susa la Tercera hubieran dimitido, que es lo que tocaba, bueno, en los próximos días o semanas va a haber cambios sin duda en esos órganos.